hola hola yo soy dulce maría y en este vídeo te enseñaré a realizar reducciones a tu patrón base para tejidos de punto o elásticos según el grado de elasticidad de la tela que vayamos a usar este método sirve para telas que tienen elasticidad en lo ancho y no tienen o tienen poca elasticidad en lo largo y para saber el grado de elasticidad de la tela debemos tomar dos capas de ésta y sujetarla con ambas manos a una distancia de 10 centímetros luego debemos ir estirando y observar hasta dónde se puede estirar sin que se deforme o se transparente si llega a 12 centímetros es de grado 2 y si llega a 14 centímetros sin deformarse entonces será de cuarto grado de elasticidad sabiendo esto comenzaremos trabajando sobre el patrón base para tejido de punto comenzamos trazando una recta desde el centro del escote hasta la sisa ahora si deseamos reducir el patrón para una tela de segundo grado de elasticidad debemos reducir por el costado 2 centímetros y por el hombro entramos la mitad es decir un centímetro trazamos el nuevo costado hasta que toque la recta que hicimos al principio y trazamos la nueva sisa para tercer y cuarto grado de elasticidad realizamos los mismos pasos sólo que para tercer grado entramos por el costado 3 centímetros y por el hombro 1.5 centímetros y para cuarto grado entramos por el costado 4 centímetros y por el hombro 2 centímetros recortamos y ya tendríamos listo el patrón base para telas elásticas en un solo centímetro así que si te ha gustado suscríbete y activa la campanita de notificaciones regálame un me gusta y si tienes alguna duda o sugerencia escríbeme en los comentarios en la descripción del vídeo encontrarás los links de mis redes sociales y de donativo por si lo quieres hacer nos vemos muy pronto en un próximo vídeo